Un edificio. Tenemos aquí una verga. Y yo me pongo a mirar. Y si miro con cierto ángulo... Vamos a poner que esto mide 2 metros. Que la altura de la vereja es 3 metros. Y que yo mido 1,74. Bueno, vamos a poner 1,75. ¿Vale? Entonces el triángulo que tengo que coger yo es este y este. Entonces yo digo, voy a calcular de aquí y aquí. ¿Vale? De aquí y aquí. A este le voy a llamar H. Entonces me cojo y digo, vamos a ver. H. Y también tengo que saber esto. ¿Cuánto mide de aquí y aquí? Me pone que mide... 40. Entonces yo me cojo. El triángulo chico, para mí sería este. Esto mide 2. Y esto mide 3 menos 1,75, que es 1,25. ¿Vale? Y el triángulo grande sería esto que mide 42 y esto que mide H. Entonces yo puedo decir que H es a 1,25. Como 42 es a 2. Y me queda que H es 42 partido 2 por 1,25. 2,25. 26,25. Pero eso no es la altura del edificio. Eso es de aquí a aquí. Le tengo que sumar lo que hay de aquí a aquí, que es mi altura. 1,75. Y estos son 28 metros. Ya está. Está alterado, ¿no? Sí, pero no sería lo más fácil de llevarlo a la casa. ¿Eh? Llamarla H. Sí, y luego restarlo. No, no es más fácil. Es decir, es más fácil. Cortarlo como te dé la gana. Mientras salga.